... al doctor Armando Gonzalo Campos. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Carlos. Y aquí es un gusto estar en contacto contigo y con toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Creo que es importante subrayar la nueva tarea que ya le hemos anticipado, por supuesto, con el tema de cannabis. Algo que, a ver, no es que sea una novedad, está, pero me gustaría que nos cuente un poco la entretela de algo que es muy importante para la provincia, ¿no? No, sin duda que es así, Carlos. Nosotros, recuerda que hace poco tiempo atrás se ha inaugurado institucionalmente nuestro laboratorio en el cual se produjo la primera, el primer lote que vamos a entregar mediante un expediente que iniciamos en salud pública con el objeto de administrarlo o darle salida para aquellas personas que tengan la patología de las epilepsias refractarias. Tenemos ya en carpeta 84 dosis que entregamos ahora, y una 100 que vamos a entregar en el mes de febrero, si Dios quiere. Este es el primer lote que hemos producido de aceite de cannabis, con una alta concentración en CBD, que es la parte terapéutica, y que le va a otorgar, le va a posibilitar llevar la mejor calidad de vida a los pacientes que ya están en tratamiento, con su médico, por supuesto, que hace la prestigión con su conviento, y con todos los estándares de trazabilidad y calidad que se han ido realizando en un esfuerzo mancomunado con todo el equipo de trabajo, que bueno, en este momento lo conozco yo como presidente, ¿no? Claro, claro. Y el aceite de cannabis que ha tomado gran furor a lo largo y a lo ancho del país, también en el exterior, ¿no? Y creo que cuenta, al menos en San Juan, se encuentra con un predio muy importante en el departamento de Sarmiento. ¿Es así, no? Es así, es así. Está construido un predio que está restriado a tres lotes. ACD, el lote B, es el colinante donde hay una plataforma desarrollada de otros productos que hay un privado, pero el lote CD es donde están nuestros inversores, algunos con una expectativa mayor, otros con menor expectativa, pero que han generado un escenario que posibilita a nuestra sociedad un crecimiento que va a ser paulatino, que lógicamente habla de mucho esfuerzo por parte del Estado y también por parte de los privados que invierten, que tienen la preocupación de que la comercialización todavía no esté habilitada, eso se debe a la burocracia a nivel nacional, que indudablemente nuestro actual presidente en ley va a tratar de ir resolviendo a todos estos temas porque genera un desconfort muy importante en aquellos que invierten en nuestra provincia y aquellos que tienen la expectativa del día de mañana de exportar. Por supuesto, todo esto va a llevar un tiempo importante. Nosotros nos estamos ocupando como Estado de apoyar a que esas inversiones privadas tengan su rentabilidad, que hasta ahora estos cuatro años no lo han tenido, y también para que el Estado sea exigente, no sea un Estado bobo, que tenga problemas básicamente de financiamiento y también de un gasto corriente que le implique a la provincia una derogación importante. Entonces, a partir de allí hay que realizar una ingeniería de la industria financiera para que esta cuestión vaya generando un mecanismo de una economía circular que permita una evolución de la empresa y también la evolución, por supuesto, de los inversores o de los privados que les cabe, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Además, en la tarea diaria sabemos que están trabajando en un gran laboratorio que va a tener en este caso y que naturalmente eso tiene que ver con el conjunto de las distintas líneas de trabajo, ¿no? No, por supuesto. También esto requiere de un escenario, aunque no sea bastante claro, para eso, bueno, recién Marcelo Rego, como gobernador, siempre te repito, has confiado en mi persona, en el semestrante diseño estratégico de la evolución de esta empresa o de esta sociedad del Estado, que sea un sector positivo y no por un inconveniente que a la postre lo lleve a dificultades. Y bueno, en ese escenario hay mucho por hacer, mucho por construir, vínculos que necesitan saltar y también, ¿por qué no ir realizando algunas actividades con los convenios que ya tenemos, ir generando nuevos convenios, no solamente con las universidades, sino con otros artífices, ¿no? Y otros actores que posibiliten a este desempeño o este desarrollo del cannabis medicinal, un crecimiento en ascenso, ¿no? Sí, Gonzalo, usted hablaba del cannabis, pero hablaba también de la participación de los privados. Esto es muy interesante porque va a tener, digamos, una mayor evolución, ¿no? No, por supuesto. Hoy nosotros como empresa, Canme, ha certificado normas de calidad, tiene un aspecto de trazabilidad importante, y bueno, estamos con el inconveniente de la ITAM, que es la agencia que regula la licencia, que bueno, hoy en día está totalmente desarticulada, por así decirlo, pero con este plan de regulación y que la provincia con su autarquía le permita un escenario distinto a nuestra provincia. La estrategia primaria es tratar de hacer un comercio interno en nuestra provincia, por supuesto, acá hay que articular políticas con el Ministerio de Salud y con el Gobierno Provincial, para que todo esto se vaya desarrollando dentro de los canales normales. No es tarea fácil, por cierto, todavía hay muchas cuestiones, hay que centralizar gestiones, bueno, en eso estamos, llevamos simplemente una docena de días, que muchos también se han puesto en evidencia con los feriados que hemos tenido en nuestra Norte Buena y nuestra Navidad, que les cuentan un poco el plan de acción. En este momento estamos centrados en darle una conductividad al laboratorio y también un reclamo de los inversionistas y de lo que vemos del camino, de la ruta, que ha sido muy descuidado por parte del sector provincial sediente y que bueno, hoy en día con un esfuerzo con realidad provincial vamos a tratar de recondicionarlo rápidamente para que el tránsito vehicular que lleva nuestros productos, todos los proveedores y que llegamos a visitar el predio, tengamos una accesibilidad razonable y no hay dificultades para el ingreso y para el acceso, ¿no? Claro, y con la misma voluntad de trabajo que usted tiene, la fuerza que le pone a todas sus actividades, este equipo de Radio Ala que le ha tocado trabajar con usted y que bueno, ahora por esta tarea seguramente nos va a abandonar un cachito, pero básicamente queríamos aprovechar con Tony y todo el equipo de desearte lo mejor para el domingo 24 y bueno, ponernos a disposición siempre para lo que necesites, ¿eh? Bueno, Carlos, siempre vos sabes que para mí es un placer estar hablando contigo, con Tony, siempre he aprendido mucho de vos como periodista besado los temas. Bueno, este desafío hay que transitarlo con tranquilidad, creo que tenemos un 20-24 difícil, vamos a tener serios inconvenientes, pero bueno, la expectativa de gestión política y el compromiso de avanzar, para eso Marcelo Rega como gobernador ha confiado en mi persona, veremos que impronta le colocamos a la gestión y por supuesto la saludación, el cariño, el respeto para vos en particular, para Tony también y para toda la audiencia que nos ha ido acompañando, ¿no? En este año que ha sido un año agrinoso para muchos y particularmente para el gobierno provincial, encontrándose con sorpresa no deseada, para afrontar un escenario político y administrativo financiero muy difícil para la provincia y por supuesto para el país también. Claro, te mandamos un abrazo, gracias Gonzalo. Un fuerte abrazo, Carlos, y bueno, buen comienzo de año y las mejores expectativas para el 20-24 para vos y para toda la audiencia. Muchas gracias, muchas gracias, 13 horas 50 y...